Buenas tardes a todos, gracias por unirse una vez más, segunda vez que nos reunimos para discutirlas, charlar sobre las condiciones agroclimáticas en la zona. En la última reunión un poco definimos el área de influencia y ya estamos en el segundo mes de estas reuniones y hay bastantes aspectos de las condiciones agroclimáticas y las decisiones de manejo que ya han avanzado bastante en el último mes. Entonces hoy la idea era repasar un poco esos temas de una forma más breve que la última vez que nos reunimos como para después poder tener alguna conversación con los participantes y poder lograr algunos de los objetivos de estas mesas es que haya diálogo e intercambio. Así que todos los participantes, si quieren enviarnos sus preguntas, también si estás viendo este video por el canal de YouTube, no dudes en hacernos alguna pregunta en los comentarios y las intentaremos responder. Hoy vamos a intentar responder algunas de las preguntas que surgieron la última vez que nos reunimos a lo largo de las presentaciones, particularmente sobre si realmente hay un efecto del niño y la niña en la costa de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, primero arrancamos con Rosario, hablando de las condiciones del último mes. Rosario, todo tuyo. Bueno, ¿cómo están? Ahora voy a compartir. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, me agradezco si están viendo, cuando vean la pantalla compartida, ¿me avisan? Ahí se ve. Perfecto. Bueno, como les comentaban recién, la idea es hacer un breve repaso, no más de 5 o 7 minutos, de las principales condiciones meteorológicas en el mes de septiembre. En el área de influencia, como decían, definimos en la reunión pasada como lo que para nosotros en INTA es el sudeste del área de influencia de la EA Balcarce, que son seis partidos, Tandil, Necochea, Lobería, Balcarce, General Alvarado y General Pueyrredón. Y en unas breves filminas contarles un poco acerca de los principales datos de temperatura, precipitaciones, estado hídrico de la región y también de la vegetación. Para arrancar un poco con lo que es temperaturas, en esta filmina quiero mostrarles dos cosas. La primera son los principales estadísticos del mes, que están a la izquierda, la temperatura media fue de 12,3 grados, fue aproximadamente entre 1,4, 1,7, un grado y medio más o menos superior a lo que es histórico en esta región, que la media histórica en esta región por lo general es un poco inferior. Esto se condice un poco con los pronósticos trimestrales que se venían anunciando que iba a haber temperaturas un poco más elevadas o mayor probabilidad de ello. Y esto estuvo explicado principalmente por un aumento en lo que fue la máxima media, que para esta región en el mes de septiembre suele ser 16,5 grados, y después se mantuvo bastante similar lo que fue la mínima media. También se reportaron temperaturas menores a 3 grados centígrados, heladas agrometeorológicas en toda la región. Las temperaturas más bajas se registraron en lo que es, pueden ver acá en la derecha, este es el mapa del 5 de septiembre en lo que es la zona de Tandil, tuvo las temperaturas inferiores en la región. Estos mapas como el de la derecha los pueden encontrar en una página de INTA, que se llama cepa.inta.gov.ar, que ahí pueden encontrar productos, un producto de heladas, que un poco reporta lo que es la variabilidad espacial y la intensidad de estos tipos de eventos en una región en la que por ahí ustedes trabajan o tienen su campo. La limitante que tiene es que cuando hay nubes no hay datos, por eso queríamos mostrarles este ejemplo. Y en cuanto a lo que es heladas, queríamos destacar un poco en esta reunión, ya comienza a avanzar y nos empezamos a acercar al periodo crítico de los cultivos de invierno. No sé si ven, me voy a correr que me tapa el link de compartir. Este cuadro que hay acá abajo tiene el número de heladas agrometeorológicas, es decir, temperaturas inferiores a 3 grados centígrados en el mes de septiembre de 2024, en las estaciones de referencia de estos cuatro partidos, que variaron entre 6 y 14, o sea, un número bastante considerable, pero similar a lo histórico para la zona. Y acá, para que tengan una referencia, cuál es el número histórico de heladas ahora para octubre, que varía entre 2 y 7 heladas en la región, en los datos históricos que tenemos. Otro concepto que es importante que por ahí tengan en cuenta es la fecha de última helada, que como ejemplo puse para abalcarse, que teníamos ya hecho el análisis, que la última helada agrometeorológica en promedio es el primero de noviembre, y como evento extremo ha sucedido que haya heladas agrometeorológicas el 7 de diciembre, así que este es un dato que es importante para tener en cuenta. En cuanto a lo que son heladas meteorológicas, que son temperaturas menores a 0 grados centígrados, por lo general eventos extremos para abalcarse fueron registrados hasta el 12 de octubre, o sea, no deberíamos esperar ya más avanzado al mes de octubre, cualquier cosa, Nuria, que me corrija, pero no deberíamos esperar eventos tan severos. En cuanto a lo que es precipitaciones, acá también a la izquierda lo que podemos ver es un resumen de los valores a lo que es septiembre del 2024, la media acumulada en la región son 460 milímetros, con valores un poco más bajos en la zona de Lobería y más altos en la zona de Tandil, y el promedio de precipitaciones en septiembre fue de 41 milímetros, un 30% inferior a los históricos que también tenemos reportados para la región, y similar a lo que fue septiembre del año pasado. Y a la derecha también quería mostrarles este producto que también encuentran en la página de CEPA de INTA, que es un producto de porcentaje de agua en el suelo, y como ven, si bien estos productos a veces pueden tener en su valor absoluto algún tipo de cuestión de calibración, a veces son un poco más extremos que la realidad, o viceversa, siempre nos sirven como para entender un poco espacialmente lo que está sucediendo. Acá, por ejemplo, se ve que hay una gran cantidad del área de influencia que está por lo menos en porcentajes de agua que están inferiores o al límite de lo que sería el crecimiento normal para la vegetación. Quizás puede ser que sea un poquito mayor o un poquito menor en algunas áreas, pero que es una situación bastante generalizada, generalizada, y que se necesita una recarga en el perfil como para que la situación actual no pase a una condición más extrema para el crecimiento, ya sea de los recursos forrajeros o de los cultivos de invierno, y un poco pensando también ya en que comenzó la campaña de siembra de cultivos de verano. En esta imagen también les quiero mostrar, ya pasando a lo que es el estado de la vegetación, también podemos encontrar o recurrir a productos que nos muestren cómo está creciendo esa vegetación, este es un producto de índice de vegetación normalizado, que son valores máximos entre el 14 y el 29 de septiembre. Como ven, en esta época siempre las imágenes son un poco más difíciles de interpretar porque tienen ese efecto salpicado de colores más claros, más oscuros, sobre todo en las zonas agrícolas, porque hay lotes que están recién sembrándose, lotes que están barbechados para sembrarse dentro de uno o dos meses, y también los cultivos de invierno creciendo, entonces a veces hacer una interpretación generalizada es un poco más complejo, pero está este otro producto que es el de anomalía de ese índice de vegetación, que si bien la situación general de la región es similar al promedio histórico, hay algunos puntos donde se ven manchas más rojas o manchas más verdes, en donde la vegetación puede estar superior al promedio o inferior al promedio. Así que no es una herramienta demasiado definitoria en esta etapa, pero por ahí cuando avanzan las campañas, más a fin de año, suele ser una herramienta bastante clave para poder analizar la situación de una región. Y para finalizar un poco con mi parte, nosotros siempre en los informes que presentamos mensualmente, tratamos de ponerle un diagnóstico a la situación como la vemos nosotras, que en este caso fue de regular a buena, siempre tenemos en cuenta también la parte forrajera, el crecimiento que tuvo la vegetación durante el otoño y lo del invierno, que fue bastante escaso, muchos campos vienen con situaciones de sobrepastoreo o al límite con las planificaciones forrajeras y de cara a una campaña agrícola que está en definición, así que por eso el diagnóstico que nosotros hacemos es una alerta un poco ahí entre amarilla y naranja de que la situación es regular a buena y bueno, esperemos que mejore en los próximos días. Yo no tengo mucho más para comentar, pero podemos retomar alguno de estos datos si quieren después de la presentación de mis compañeros acá. Excelente Rosario, ahora vamos a seguir hablando de las expectativas a mediano y largo plazo, estoy buscando cómo compartir mi pantalla, ¿se ve mi pantalla? Sí, sí. Perfecto. Bueno, un poco pensando en lo que queda de la campaña, sigue el riesgo de sequía para esta primavera, el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional muestra que en las categorías de precipitaciones inferiores a lo normal, acá con los colores naranja y marrón indican una probabilidad de un entre un 50% de que la lluvia sea menor a lo normal en una categoría, en esta categoría naranjita acá, que es bastante inferior a lo normal y un poco es lo que ya se está viendo con la precipitación acumulada. Estas predicciones en general están basadas en el fenómeno de la niña, que sabemos que en nuestra región hace que las tormentas pasen más al sur, entonces llueve menos sobre la tierra, sobre la provincia de Buenos Aires y la región núcleo del país. Entonces el pronóstico, a pesar de que la niña ya está activa, el pronóstico todavía no se siente el efecto en nuestra zona en forma clara, aunque sigue la alta probabilidad de condiciones niña desde ahora en adelante, por lo menos hasta febrero. Entonces el riesgo de sequía sigue siendo alto para el resto de la campaña. Un poco, algunas mejores noticias, este es el pronóstico extendido para las próximas semanas, lo acabo de sacar de Windy hace 5 minutos, es el pronóstico de tiempo, esto no es un pronóstico climático, o sea que predice exactamente, intenta predecir exactamente cuándo y cuánto va a llover, prediciendo la evolución de tormentas. Como dije, es el pronóstico europeo extendido que va hasta el 18 de octubre, lo pueden ver acá, no sé si usan Windy, pero uno puede elegir el rango de días para que muestre la precipitación acumulada, los colores los pueden interpretar acá en esta escala, o sea que los naranjitas son 50 milímetros más o menos, o sea que en las próximas semanas más o menos, un poco más, la próxima semana, van a pasar una tormenta que quizás haga llover, no tanto en la región de interés en la que estamos, según este pronóstico, si miramos el pronóstico alemán, que este es Icon, si ven, no sé si usan Windy, pero aquí uno puede seleccionar otro modelo, y como pueden ver es lo distintos que son, igual pronostican lluvias, o sea en algún lugar va a llover en la próxima semana, quizás un poco más, con suerte 30 milímetros, un poco buenas noticias como para quizás paliar los déficits de humedad de suelo, que acaba de mencionar Rosario, esto no es el efecto de la niña, es más el efecto de la atmósfera, que aunque estemos en condiciones niñas igual, puede, porque la atmósfera varía mucho, puede ocurrir una tormenta y puede hacer llover, pero en general este tipo de frentes fríos que producen lluvia ocurren menos, y por eso se producen las condiciones de sequía. Ahora, como decía, el Pacífico Ecuatorial ya está en condiciones niñas, lo hablamos la última vez, definimos niña y niño de acuerdo a las condiciones en el Pacífico Ecuatorial, estos son los desvíos de temperatura respecto de lo normal de la última semana, son observaciones satelitales, y ya vemos claramente que esta parte central del Pacífico Ecuatorial, el Pacífico Ecuatorial está acá en cero, que es donde se genera el niño y la niña, y después se propaga a todo el mundo a través de la atmósfera, ya está en condiciones negativas, o sea, más frías de lo normal, y en cualquier momento la atmósfera empieza a sentir esto, y empieza a generar los impactos a lo largo de todo el mundo. Los pronósticos siguen anticipando condiciones niñas, hablamos de este gráfico la última vez, que son los pronósticos numéricos, cada curvita es una posibilidad, cuando están más negativas que 0,5, en esta línea indica condiciones niña, un poco han cambiado los pronósticos, ahora los modelos están un poco menos confiados, en condiciones niña para enero, esto es enero, algunos ya están en neutral, lo cual, especialmente este modelo verde, que es el modelo de la NOA de Estados Unidos, a que se le puede confiar que quizás sea un pronóstico, o sea que quizás la niña no sea tan intensa como se esperaba, igual los mismos modelos, esto es un poco la información que usa el Servicio Meteorológico Nacional para hacer sus pronósticos trimestrales, para diciembre, enero y febrero, en el pico de esta campaña, especialmente el tiempo crítico de los cultivos de gruesa, tenemos en esta zona, en la región núcleo del país, condiciones, probabilidades de lluvia debajo de lo normal, por lo menos un 40% de probabilidades de que las lluvias estén debajo de lo normal. Y lo último que quería mostrar es un análisis que hice basado en una pregunta que surgió la última vez que nos reunimos, y es si realmente el niño y la niña tienen un impacto en la zona costera del área de influencia del INTA. Y tomé las observaciones de lluvias de los últimos 10 años hasta el 2014, y en este gráfico estoy mostrando la evolución de la lluvia acumulada en distintos años. La acumulación, que esto es importante, la arranco en mayo, porque antes de mayo esa lluvia quizás no tiene un impacto en la campaña a partir de mayo. Entonces hay que tener cuidado un poco donde uno empieza a acumular la lluvia, que es la que va a ser importante para acumulación hídrica en suelos. Entonces arrancando en mayo se puede ver que en naranja esta curva es este año, que estamos un poco debajo de los años anteriores, no tan debajo del 2021, que fue muy seco en general, más parecido al 2022. Y lo que vemos es que realmente no hay un efecto, un poco como se planteó en la última reunión, no hay un efecto claro del niño, la niña en la lluvia, en Miramar. Estas son las mediciones en la chacra de Miramar. Los colores que usé acá, azul es la niña, rojo es el niño, por eso pueden ver el 2023 en rojo y negro es neutral. Y no vemos una distribución clara de que los años niños llueva más y los años niñas llueva menos. Quizás lo que estamos viendo que es en los últimos años, si uno se enfoca aquí en esta parte del gráfico, hacia el final de la temporada, las últimas niñas, la del 20, la triple niña del 20, 21 y 22, sí produjo déficits de lluvia más relativo a los años normales o los años niños. Entonces, algo nuevo está pasando en la zona que estas últimas niñas están produciendo más sequía. Seguramente es un área de investigación que no sabemos muy bien por qué, pero hay que esperar a ver cómo evoluciona este año. Recién estamos en septiembre, este gráfico incluye las lluvias que ocurrieron en septiembre, y todavía no está clara la evolución, pero probablemente estaremos debajo de los años más lluviosos, como el 2015 y el 2023. Bueno, y eso es lo que tenía para compartirles, y encantado de conversar un poco más cuando terminemos. ¿Qué hacemos con la presentación de Joaquín? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Mirá, Joaquín me pidió si yo la podía pasar, la presentación de él, si la podía ir pasando, porque no tenía buena señal donde estaba, a ver si la logro compartir. Excelente. Dale. Bueno. Dale, Andrés. Perfecto. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Pedro? Todo bien. ¿Se ve? No, todavía no. A ver. Ahí va. Ahora sí. Perfecto. Bueno, a ver si Joaquín se conecta, yo le voy pasando. ¿Está por ahí Joaquín? No. Bueno, Pedro, si querés, si quieren, lo que podemos hacer, hasta que, si, hasta que Joaquín entre ahí, a ver, si ahí está como, a ver. ¿Qué tenemos? Joaquín. Hola, hola. Hola, perdón. Genio. Ah, listo, compartiste, compartiste, vamos con esa. Ahí está. Vos decime, Joaquín, te voy pasando. Bárbaro. Bueno, pase. Vamos. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, en lo que es estrategia de manejo productivo, también relacionado a todo lo que es la expectativa y los pronósticos meteorológicos, y cómo están los informes de la zona de sudeste. Pensamos para esta jornada conversar sobre cómo estamos terminando el cultivo fina o en qué instante estamos, con los tríos y las cebadas puntualmente, también avanzando la siembra de maíz, y también vamos a hablar sobre el componente de costos económico-financiero y la cuestión justamente económica, cómo influye en el productivo y viceversa. A tener muy en cuenta en estos años, va siempre y en años de escasez o de promedios de precipitación inferior a la normal, con más razón, ya que el costo de producción por hectárea tiende a subir. Así que hay que poner más enfoque todavía en la parte económica. Y vamos a hablar de eso. No va a hablar el técnico de INTA. A ver, pasa, por favor. Vamos. Ahí está, Joaquín. Bárbaro. No, no se ve. ¿No se ve? Yo no lo veo que haya pasado. Ya ando. A ver. Cate. Ahí pasaste dos seguidas. Bueno, en la... ¿Esa? Ahí está. Bueno, es lo que mencionaba recién. De lo que vamos a hablar en la jornada. Sí, pasa la otra. Bajo aquí, ahí dice. Yo la veo, en pantalla la veo. Ah, debe haber un delay acá. Ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, en cuanto a los cultivos de fina, no tanto trigo si se va, lo que vemos es, como se mencionó, ha habido algunas precipitaciones en el tiempo que transcurrimos en la reunión anterior y esta en la zona, por suerte, si bien bastante dispara, pero los perfiles están hasta ahora bien de humedad. Así que han estado muy buenos los cultivos. Pero, bueno, no hay que olvidar que estamos en un momento crítico del rendimiento. Lo más esperado es que la floración, así que hay lotes que están empezando a encañar, hoja bandera, solo de ciclo corto, o los sembrados en primera y última fecha de siembra, y variedad de ciclo corto o ciclo intermedio. Pero, en general, están muy buenos a buenos todos los lotes. Así que, bueno, atender la cuestión, por supuesto, del monitoreo permanente para cuidar lo que es la sanidad de hojas, que si bien las variedades hoy por hoy lo están brindando, la mayoría, lo que es enfermedades ya sean de virus, bacteria, su hongo, pero, bueno, atender el monitoreo, principalmente plagas y enfermedades como rollas y manchas, cuidando la hoja bandera. Y en cuanto a espigas también, bueno, como mencionamos la jornada pasada, lo que son pulgones principalmente de espigas. En cuanto a la tardía, tenemos que mencionar que, como se nombró anteriormente en la jornada, en términos de probabilidad de ocurrencia y estimación de daños, contamos con mucha data, mucha información, y sí agregarle la información que nos da un mapa de INTA, generado a partir del 2021, un mapa interactivo interinstitucional conformado por INTA para poder manejar las fechas de siembra, las variedades, digamos, para cada región. En este caso, para el sudeste de Buenos Aires. Bueno, ya que es muy importante estimarlos, ya que, bueno, en exploración de buen placer de periodo crítico, los cultivos son muy susceptibles a heladas tardías. Y a su vez también, esto nos define también la fecha de última helada, lo que sería la fecha de siembra de cultivos veranos, en este caso, maíz. Bueno, remarcar en cuanto al manejo estratégico de la producción, algún aspecto que es lo que es central, que es poder emplear prácticas conservacionistas en los suelos, buenas prácticas agrícolas y prácticas conservacionistas que permitan cuidar nuestro recurso. Cuando decimos recurso, mencionamos el mismo suelo, los mismos nutrientes, la situación física, química del suelo, de la capa arable, que es para evitar erosiones de todo tipo. Y a su vez, cada milímetro de agua llovido en el campo, que quede en el campo y no que produzca erosión hídrica y que escurra, además que todo, donde hay pendientes en los lotes, que es la gran mayoría. Así que, bueno, es una práctica que tenemos que atender, sabemos que tiene su costo, pero hay un montón de números ya hechos al respecto que, en definitiva, al mejorar la producción, al mejorar la humedad en los perfiles, realmente son prácticas de sistematización de los campos, de los lotes, que realmente se pagan solos. Y al costo que tienen, luego, y más en años que menos, con probabilidades de escasa precipitación o por lo menos inferior al promedio de la zona, realmente se ven las diferencias de trabajar de esta manera, con frecidas conservacionistas de los cultivos del campo. Sí, Leandro. Ahí va. Bueno, luego mencionar que, sí, que el tema del cultivo de gruesa se está avanzando con la siembra, perdón, de maíz, en muchos sitios, en muchos campos que han decidido en la rotación y que necesitan sembrar maíz, por supuesto, por suerte, ya que, bueno, el tema de la chicharrita, o sea, no dejar de mencionar que, si bien es una cuestión preocupante, respecto a los daños que ha ocurrido en el país, en el año pasado, contamos ahora con un mapa a nivel nacional de monitoreo de esta plaga. Por un lado, eso pueden entrar tranquilamente, y en la provincia de Buenos Aires toda esta información la tenemos mediante Linta Baecarse y Linta Pergamino que están trabajando en esto, y hasta ahora el nivel de población de plaga no es mayor para nada que está comparado al año pasado, así que seguimos en estado de alerta y hay que prevenir el presupuesto. Vamos, Joaquín, a la otra. Ahí va. Ah. En práctica. Ah. Sí. ¿Qué querés que hagamos? Está la de márgenes acá, Joaquín. ¿Querés que haga yo la intervención y después seguí, o lo que quieras vos? Como quieras. Joaquín se quedó medio sin señal, me parece. Perdón, Leandro. Sí. ¿Será posible que lo pongas en presentación completa? Sí. Mirá, ahí va. ¿Se ve ahí, Pedro? No. Perfecto. Capaz que tenés que poner como modo presentación, pero igual se ve. Ahí está. Ahí está en modo presentación. Ah. Perfecto. ¿Querés que siga yo mientras Joaquín soluciona ahí el problema, Pedro? ¿Te parece? Sí, obvio. Bueno, mirá. Joaquín ahí, entre Joaquín y María, de acá de la Chacra de Miramar, me habían pedido que complemente un poco la charla de ustedes con algo de economía, ¿verdad? Sí. Bueno, y vos sabés que para eso hay que hacer un poquito de historia, Pedro. Vos sabés que, ya que Joaquín nombraba a Inta Pergamino y a Inta Valcarce, es importante decir que ellos fueron pioneros en la elaboración de márgenes y de costos a nivel agropecuario, por supuesto. Y, bueno, siempre han usado una herramienta clásica de batalla, por decirlo así, que no pasa de moda nunca, que es el margen bruto. Bueno, y para eso el margen bruto se utiliza en todas las producciones agropecuarias, pero, más que nada, pone, es una herramienta que se adapta a los cultivos, donde la información, por decirlo, los que trabajamos en economía, es bastante completa, y no, nunca es perfecta, pero sí es bastante completa y se asemeja a eso. Como todos sabemos, los precios de los commodities están disponibles para todo el mundo, hay series históricas, los costos de los insumos están disponibles para todos, y con esa información, que valga la redundancia, tiene que ver con la economía de la información, la economía de la información, donde la información puede ser completa, simétrica, incompleta, y demás, bueno, tiene que ver un poco con la herramienta que se utiliza para cada uno de los cultivos, o los sistemas productivos, o las cadenas. Esta herramienta va perfecto para los márgenes, para los cultivos agrícolas, para la ganadería, y demás, no tanto así en otras producciones, como la fruticultura, la horticultura, la producción de plantas, del vivero, y demás, pero sí, acaba bastante bien. Y la forma de trabajarla es como lo hacen las revistas especializadas, como las márgenes agropecuarias, que, por ejemplo, que tiene datos muy buenos, tiene datos de labores, datos de costo de flete, hace los márgenes por zona, y demás. Yo acá, en la pantallita esta que les comparto, es un informe técnico que hacen desde Junín, que hicieron desde Junín en el año 2022, pero a modo de nada, de ejemplo, y de ver cómo lo trabajan. Acá no hay secretos en esto, siempre se trabaja con ingresos brutos, esos precios salen del mercado, salen del mercado disponible, del mercado físico, se pueden hacer con precios a futuro, y en base a eso, y en redes sonales, lo que se va haciendo es aplicar la fórmula del ingreso bruto, que es precio por cantidad en el mercado de destino. Bien. Hay dos formas de elaborarlo esto. O la primera, la primera que está en todas las revistas y demás, es al ingreso bruto restarle los gastos de comercialización, y llegar a un ingreso neto, o directamente restarlos al final los gastos de comercialización. Para el caso es indistinto, porque vamos a llegar al mismo margen bruto, bien, al mismo resultado. Después en el medio están los costos directos, ¿verdad? Que son todos los costos de labores, insumos, servicios, como el servicio de cosecha, y construimos un poco con todos esos indicadores y llegamos al margen bruto. Y una vez que llegas al margen bruto, que medís ese cultivo bajo ese pariente tecnológico, generalmente, por ejemplo, Pergamino utiliza tecnología alta, media y baja, que es lo de siempre. Algunos la llaman tecnología de punta y demás, como se llamó siempre, ¿no? No ha variado demasiado esto. Y bueno, y al final cuando llegas al margen, después hay una serie de indicadores, como son alguna cuestión de rentabilidad propia de ese cultivo, puede ser expresada en retorno por peso gastado, margen bruto sobre el costo directo, expresar alguna relación de ese estilo, llegar a un punto muerto o a un rendimiento de indiferencia, que son las cantidades físicas que necesito para cubrir mi costo directo, y agarrar ese pequeño modelo con ese paquete tecnológico y sensibilizarlo. Se puede sensibilizar por variable y dentro de esa variable, como el ingreso bruto, por ejemplo, puede sensibilizarlo con precio o con rendimiento. Bien. Y lo mismo los costos directos, como otra variable a sensibilizar. Entonces, vos construís una matriz, no te vas mucho hacia los costados, generalmente pergamino, me acuerdo cuando empecé a hacer este trabajo en el 2003, con los márgenes agrícolas, lo que hacíamos era sensibilizar esas dos variables, un 10% para arriba y un 10% para abajo. ¿Verdad? Pero, pero bueno, es un poco el margen, ya como les digo, no pasa de moda, ahí se escuchan las voces en otro lugar, perdón. Ahí está. El margen bruto no pasa de moda, hay calculadoras de márgenes brutos por todos lados, por ejemplo, yo acá me estuve fijando, la cooperativa de la Violeta, que es un partido de pergamino, tiene una calculadora muy buena de márgenes, y la verdad que siempre, siempre desde INCA, con grupos de cambio rural y lo que fuere, hemos pregonado siempre registrar, registrar datos, tener información, porque la información después nos va a permitir decidir y eso ya sabemos, ya sabemos la importancia que tiene en la actividad agropecuaria, tomar decisiones. Así que, bueno, un poco eso y a disposición para las preguntas, Pedro, lo que sea necesario que hagas. Excelente. Muchas, muchas gracias, Leandro. Bueno, bueno. Ahí, ahí, si está Joaquín, seguimos acá, a ver. También podemos aprovechar, si se tocaron casi todos los temas, a comentar un poco lo que surgió y capaz que responder alguna pregunta o algún comentario de los participantes sobre cómo ven la situación desde el territorio. ¿Alguien se anima a comentar algo? ¿Cómo ven las cosas ahí en el día a día? Hola, buenas tardes. Bueno, disculpen que tuve unos problemas de conexión. Antes de pasarla ahí que Vicky Nuria levantó la mano, sí podía hacer algunos comentarios de la zona de nuestra chacra de Miramar, que si bien venía yo viendo un poquito mejor que en otras zonas y esos acumulados se notan, sí ya estamos en un momento donde esperamos las lluvias, digamos, para hacer todas las labores, ¿no? Estamos así como pendientes de cada lluvia que hay para la tarea que toca. Ya sea bueno, todavía no sembramos en una parte sí pero en otra parte no, pero las aplicaciones o estamos preparando por ejemplo la tierra para unos ensayos de papas, y todas las circunstancias ya empiezan a estar un poquito tensionadas por la falta de lluvia. Ese comentario quería agregar. Sí, seguramente la situación tiene que ser así como la contás María porque está lloviendo pero lo justo. Raúl, ¿cómo estás? Contanos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Nada, felicitarlos, me gusta mucho la jornada, la primera vez que me conecto pero bueno, aprendemos mucho. ¿Vos a qué te dedicas? ¿Cómo te acercás a este? nosotros, yo trabajo en un instituto de hidrología por eso Ilya y soy investigador de la SIC y bueno, acá estamos ayudando a alguien en una parcela de vid, nos dedicamos a, tenemos una red de monitoreo de Ireda, no sé si la han visto o la conocen y bueno, ahí yo estaba mirando en tiempo real los valores de humedad en la parte superior está en el orden del 26% y 22% en otros lugares pero claro, pensá que es un sensor de permitividad de permitividad dieléctrica y claro, no lo tenemos bien bien calibrado a ese, así que yo creo que están los números que ustedes tiraron por ahí, así que, nada, trataremos de estar en las próximas charlas, nos parece muy interesante la información que dan, nosotros hacemos más hidrología, algún día si quieren podemos hablar de los niveles freáticos, sería buenísimo, hoy está, por ejemplo, mirá el pozo que nosotros tenemos, nosotros monitoreamos 28 puntos en lo que es vertiente sur del Salado, y a ver, a ver, a ver, a ver, ya te digo un poquito, creo que 1,80 estaba en nivel freático, bajo, digamos, el nivel de superficie, sí, y después, bueno, 1,82, mirá, creo que tenía 40 centímetros el pilar, así que están a unos 40 sobre el, 1,40 por debajo, y después medimos muchas otras cosas que seguramente a ustedes les va a interesar, radiación solar, muchísimas otras cosas para hacer firma, montil, lo que quieran, y así aprendemos nosotros, porque nosotros lo hacemos más con los fines hidrogeológicos para hacer balances de agua, tengo una pregunta, Raúl, perdón, yo tengo una consulta, en los puntos que ustedes monitorean, ¿cómo vieron, digamos, la recuperación después de la sequía de larga duración, después de la sequía de 2020, 2023, ¿cómo fue la recuperación de la Napa, si ocurrió o no ocurrió? Sí, si ha ido recuperando, vos sabés que aquí en esta zona en particular no fue muy fuerte el efecto de descenso de niveles freáticos, yo te estoy hablando, yo estoy en la ciudad de Tandil y te estoy hablando más en la parte, viste que acá en la parte serrana no podés tener mucha referencia, tenemos que ir un poquito más abajo en dirección, digamos, hacia Ayacucho, aguas abajo, a unos 15 kilómetros de aquí, de Tandil, y ahí más o menos se ha mantenido, está en eso, digamos, el nivel lo podés tener a 1,10, un metro, un metro diez en momentos críticos del punto este que te estoy hablando, siempre es muy particular la zona, si te vas más cerca de Ayacucho, quizás lo tenés a 60, 70 centímetros, pero no fue muy fuerte el efecto en cuanto a los niveles freáticos, nos esperábamos mucho mayor, sí, en el oeste de la provincia es muy significativo, pero en esta zona no, algún día podemos mirar si quieren el registro de niveles freáticos, igual la información está abierta, está, le podemos compartir, yo voy a tratar de ver si les puedo compartir ahora la red, nosotros ahora se nos ha caído una, cayó hace un tiempito un rayo al principio de año y tuvimos que reemplazar la antena de recepción y entonces hemos estado unos días sin información, a ver, en el chat les voy a compartir por si quieren y en algún momento, en alguno tienen que tener cuidado, por ejemplo, las precipitaciones y todo son acumuladas desde el momento que empezó la red y todo, así que hay algunas cosas que las tienen que mirar con tranquilidad, ¿no? Pero nada, yo les comparto eso, nada más, a los efectos, chequeen, tocan sobre la estación y ahí les va a decir el dato y en algún otro momento, ah, les puedo compartir algo también que por ahí les puede interesar, me dan un segundo que tal vez les interesa y mientras tanto voy a hacerle una pregunta a Rosario, ¿va a llover más de 800 milímetros este año? ¿Qué dice? ¿Qué opina Rosario? Buena pregunta. No sé, le digamos pronóstico, es un pronóstico, no pasa nada. Para mí no. Ajá, menos de 800, wow. Sí, y no quiero ser pájaro de mar abuelo, bueno, depende de cuándo empezás a contar, si arrancás contando en enero tenés toda la lluvia de marzo que te ayuda. Sí, bien. si pensás más en en la campaña, depende cómo definas el año. Claro, claro, empezándolo en mayo si querés. Bueno, no sé en cuándo, o sea, ¿cuándo tiene sentido arrancar el año agroclimático? No, es mi fortaleza cuando soy agrónomo, yo me dedico más a lo hidrológico. María, vos qué pensás? No, le voy a dar la palabra a Nuria, Nuria, si no vamos completando. No, no, bueno, yo creo que todo va a depender de cuál sea tu objetivo, digamos, y depende también del cultivo que vos tengas. por los registros que tenemos nosotros del servicio, por ejemplo, en Tandil, esta regula está, hasta ahora más o menos hay 500 milímetros, o sea, con los pronósticos que hay, que va a haber menos lluvia, yo creo que vamos a estar por debajo de los 800, considerando que quedan dos meses y medio, digamos. más que nada porque dicen que va a llover menos de lo esperado, digamos, de la media, o sea, que va a ser difícil poder llegar a los 800, en toda la zona, porque en general estamos por debajo de los registros en todo, así que va a estar difícil, ojalá, que estemos cerca, pero... Para mí va a ser... Qué mala noticia, Nuria. Son malas, pero se anticipaba, para mí va a ser un poco lo que hemos estado viendo en septiembre con lluvias muy esporádicas y débiles, y quizás ahora esta tormenta llueva un poco, pero nada que sea, que permita acumular humedad en el suelo en una forma que solucione estos problemas de déficits hídricos. Entonces, no va a ser el peor año, pero tampoco va a ser un año normal. Pero quizás es cuando todas estas decisiones de manejo es cuando tienen mayor impacto, cuando todavía podés zafar tomando decisiones un poco más precisas y con más atendición. Y después, en la cosechadora, quizás termine siendo un año normal. Pero sí, dudo que lleguemos a 800. Yo estaba mirando ahora, ahí que tenemos un arroyito aquí, no sé si ustedes lo conocen, el Tandiloufú, que cruzan cuando vienen a Tandil a Mar del Plata. Casi con la ruta 74 se ubican más o menos. Yo no. He ido muchas, me encantan, pero Tandil, pero de caminos y rutas no sé. Bien, bueno, ahí, mira, la altura en el arroyo está a 37 centímetros, muy bajito, también eso ya te va dando un indicio de cómo está la cuestión. A veces una observación de esa ayuda muchísimo, porque eso dice todo lo que está pasando en el sistema, pero, nada, si ustedes lo quieren ver en vivo, ahí, cuando están tocando, si han entrado en la estación, es esa que dice justo a Tandil que es como un mapamundi y dice Blabasconia M43, ustedes tocan ahí con el mouse y le va a decir la altura del arroyo. A mí no me deja entrar, pero debe ser algo de... ¿Alguien puede entrar? Yo no... No sé si alguien intentó... Yo pude entrar... Sí, sí, yo estoy pudiendo entrar, sí, justo entré a la Bascuña. Altura del arroyo es el 0,737. Bien. Bueno, ahí te voy en vivo, eso es una limnemétrica, así que mucho agronómico no vas a ver. Si quisieses ver algo más agronómico, te tenés que ir a un poco hacia el noreste. Hay una que se llama la Lucila que es la M45. Tampoco les quiero robar porque es el día de ustedes, pero háganos críticas porque a nosotros nos enriquece y me encanta y me encanta verlos y que se apropien de la información. Es de ustedes. No, buenísimo porque también hace parte de nuestro objetivo esto de ir armando redes con los que estamos metidos, con los mismos propósitos, digamos, que tiene que ver con el monitoreo y siempre que la información llegue a tiempo. No sé si hay alguna pregunta más, alguna consulta más. Sí me parece que este es un año que más que ponernos a prueba o además de ponernos a prueba nos pone prueba en esto de, bueno, exigiendo la información disponible. Vamos a ir chequeando mes a mes si la información es adecuada, si se cumplen los pronósticos. Sabemos que a veces fallan, sabemos que puede variar, pero al mismo tiempo las señales están bastante ordenadas, como decía Pedro, ¿no? No esperamos que sea el peor año de la historia en cuanto a sequía pero sí hay una señal fuerte que ya está mostrando y como decías vos, ¿no? Cuando uno mira la naturaleza y empieza a identificar también que los arroyos están bajos, el uso de agua, si no juntan el agua suficiente, son como señales. Entonces, ahí es un poco también y por eso convocábamos a Leandro a eso, a ver, bueno, cómo empezamos a diversificar estrategias de manejo que tengan que ver la genética, que tengan que ver la fecha de siembra, que tengan que ver el tipo de manejo agronómico que se hace para que en el momento de la cosecha podamos no ver tan graves las consecuencias o podamos haber mitigado un poco esas condiciones, ¿no? Es un poco el propósito. Bien, bueno, ¿alguien más quiere colocar alguna cuestión? Yo solamente decir que la próxima reunión es el 7 de noviembre y capaz que podemos pensar en hacerla presencial. Ah, sería lindo, me gusta. Sí. Sería lindo, puede ser la chacra. Bueno, entonces, si les parece a fin de que después lo replican mucho por el canal de YouTube, se ve bastante esa reunión, entonces, para que quede bastante conciso, si les parece, damos cierre. Les agradecemos mucho a todos los que conectaron y principalmente a los diferentes investigadores y investigadoras que ponen su granito de arena para que esto ocurra. Así que, muchas gracias, Pedro, nuevamente, muchas gracias, Muri, Rosario, todo el equipo de la mesa que sostenemos esto y lindo, es que haya empezado. Bueno es que siga, mejor es que continúe, así que, como dijo Pedro, el 7 de noviembre, las, los esperamos a sostener esto que sirve y que confiamos en que es información de buena calidad y que lo importante es que esté disponible a tiempo. Genial, nos vemos. Saludos. Bueno, nos vemos. Gracias. 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 ¡Gracias!